Ahí está, ahí está ya. Ahí estamos, a ver cuántos se conectan otra vez, un poquito, bien tarde. Bueno, un poquito. Una hora más tarde. Una hora más tarde. Ya, una hora diez, imagínate. Llegamos una hora nada más. Es el mero mole. Sí, es la mera hora. Apenas, apenas. Ya, llegó la notificación. Ya. Vamos a ver, gente, gente. ¿Tú ves mi camarada? Sí, está perfecto. Esmeralda Holguín. Hola, saludos a todos. Anuel Barrera Ramírez. Real hasta la muerte. Eso es todo. Gracias. Gracias. Socorro. Coco Ruiz. Hola, buenas noches. Raúl Ordaz. Hola, buenas noches. Saludos y bendiciones. Gracias. Cristina Micaela Franco. Hola, amigos. Hola, Catrina. Hola, Cristina. Ya le dije, Cristina. Ay, siempre. Cambia los hombres. Todos los cambian, hombre. Ay, ay, ay. Hola, amigos. Hola, Catrina. Hola, muy buenas noches. Muy buenas madrugadas para toda la gente bonita. Nay, Lázaro. Hola, buenas noches. Saluditos. Gracias. Saludos, saludos, saludos. Saludos, 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 Manuelito, saludos para exploradores de Nesa, saludos hasta Nesa. Mi gente bonita, mi gente bonita, Anuel Barra Ramírez. Saludos, Saludos, Fer Lira, ya pensaba que no ibas a ver video. Claro que sí, un poquito tarde, pero aquí estamos. Hola, buenas noches a todos. Héctor Rodríguez, Rafa Medina. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga y cuide. Y cuide, les envío un fuerte abrazo. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias Pues vamos a Hola hermana Ya llevo como 3 litros de café Eso es todo hermana Eso es todo Pues estamos aquí, seguimos en Pérez Escobedo Aquí en una muy buena locación María Grigú ¿En dónde están? Buenas noches Pues estamos aquí en Pérez Escobedo Si podemos decir dónde estamos Estamos en una Estamos en una plaza de toros Una plaza de toros Aquí estamos, Connie Ramírez Hola, buenas noches, María Grigú Ya de buenas noches también ¿Se la vieron? Estoy volviendo para allá Pues vamos a Hola Yuma, Manuelito Carrillo ¿Listos para una nueva aventura más? Claro que sí, saludos para Yuma, para Este Para Angelito Para Yami Saludos, hermanas, saludos Catrina, Micaela, Franco Yo nomás paso a saludarlos Tengo COVID Y los medicamentos me traen puro sueño No, pues que estés muy bien Este, Catrina Cuídate mucho Y te mandan muchas bendiciones De aquí para allá Saludos, Catrina La transmisión Con dos buenos amigos Dos buenos seguidores De aquí De Pedro Escobedo Que esta noche Por ellos estamos aquí En este lugar Más o menos Para que nos cuenten Pues ahora sí que Lo que pasó Y la historia de este lugar Fer Lira Soy nuevo Chiquito Y me gustó su contenido Saludos desde Agua Azul El martes Gracias Fer Lira Bienvenido Gracias Muchísimas gracias Este Bienvenidos a todos Gracias Espero que les guste Saúl César Espinosa Saludos Galán Y saluda A mi hermano Marco Hola, hola Pues no se diga más Bienvenidos Gracias Gracias por Por este Por esta Bueno, primero Gracias por Por seguirnos Los seguidores De Guedes a Colorado Aquí de la página Muchas gracias Gracias por Por desvelarlos También nosotros A ustedes Y por traernos A esta locación Bienvenidos Güerita Preséntate Hola, soy Tere Y sigan para normal Hola, soy Ismael De aquí De la comunidad De Pedro Escobedo Les voy a contar Un poco de aquí Estamos el día de hoy Aquí en En la plaza De todos Carlos Carlos Arruza Tiene el nombre así Porque aquí falleció Precisamente ese torero Se llamaba Carlos Arruza Él este Fue investido por Por un toro Y falleció así Aquí por eso Tiene ese nombre Por eso Y se cuenta mucho También de que Aquí a los borrachidos Que dan por aquí Se cuenta mucho Que un charro Este Aparece vestido de negro Y incluso Hay Llegamos a conocer A los borrachidos Esos Que les aventó Un lazo Lo lazó Y según dicen Que uno se lo llevó Hace mucho tiempo Es una historia Ya vieja Y que gente Sí vio a uno de ellos El que sobrevivió Que traía Ahora sí que Las marcas Del lazo Del lazo Del lazo que lo agarró Del lazo que lo agarró Y pues es algo Que se cuenta de aquí Y pues Es un lugar muy 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 Este Paranormal Así es Saúl César Espinosa Saludos Galán Y saluda Saluda mi hermano Marco Saludote Marco Saludo Cristian Rodríguez Alan Ramos Perdón Soy nuevo seguidor Y saludos De Agua Azul En el Marqués Saludos Saludos galán Esperemos que te guste El contenido Lo que hacemos nosotros Es grabar evidencias De lo paranormal Gracias este Pues a ver Mónica Cómo sientes el lugar Cómo lo sientes Pues aparte de que tengo frío Este Agudeza tus Tus sentidos De 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 bruja A convertir No Fíjense que aquí En este pedacito Todavía no se siente nada Esperemos que allá adentro Este Pero fabuloso Para grabar Tarde Pero van a ver Que les vamos a dar El mejor contenido Esta nochecita Así es Pues vamos Pues vamos Javier García Lucio Galán Y Franco Buenas noches Les mando Un fuerte abrazo Y que tengan Una excelente noche De terrores Pero pronto Me puedan invitar A una investigación Claro que sígala Anuel Barrera Ramírez Una sacudidita Y puro para adelante Así es Mi oso Dice a ver Si no sale Un toro sin cabeza O un caballo negro Jajaja Pues ojalá Galán Esperemos que salga Todo eso que dices Pues vamos a empezar Nuestro recorrido Pues vamos a empezar Si aquí Pasaron los toros Y ya pasaron Los caballeros Y los toros ¿Y aquí hay entrado Por allá? Es lo que no sé Humberto Murillo Cabrera Hernández Buenas noches Saludos Saludos Mi buen Humberto Pati Ya no supe Donde andan Pueden repetir Estamos en una Plaza de toros Aquí donde falleció Hace mucho tiempo Un torero Falleció aquí Y esperemos Poder comunicarnos Con él esta noche Entramos del otro lado ¿Verdad? Si Por acá Por acá Por acá Por acá Ahora si quieres Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Así es Bueno esperemos Que Pues vamos a Vamos a seguir Estos buenos amigos A ver que podemos Encontrar esta noche Ah Órale Betty Saludotes Betty Saludos Y buenas noches Desde Nayarit Saludos Hasta Tepic Nayarit Saludotes Y muchas bendiciones Gabriela Jaramillo Buenas noches Cuenten Que abajo De los balcones Se ven siluetas Cuentan Que abajo De los balcones Se ven siluetas Hola Hola A todas las entidades Que se encuentran Aquí Venimos a molestarlos Se ve bien Tétrico Aquí Si Dejamos Ya adelante Landa Nayeli Compartido Gracias Gracias Yaneli Landa Gracias Hola 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 Aguas Con la Au Au Aj Un tal Edgar Saludos Saludos galán, saludos, saludos un tal Edgar Ismael, saludotes Saludos galán, saludos, saludos, saludos Saludos galán, saludos, saludos, saludos Saludos galán, saludos, saludos, saludos Pues estamos galán aquí en una en una plaza de toros Estamos aquí en la plaza de toros aquí Pedro Escobedo Aquí están los Pensé que eran los valles Erick González, eso es todo Muy bien, muy bien Fer Lira los cajones del jaripeo ¿Se escuchan? No está abierto Alba Ceballos, gracias muchísimas gracias Se puede entrar por allá, ¿no? Hoy, hoy se oye un ruido allá adentro galán Ahora vamos a buscar la entrada David Es este Leo Granados, hola, buenas noches, saludos David, este, es aquí en una plaza de toros ¿Dónde galán? ¿En dónde galán? ¿En dónde se asomaron? Estamos aquí en una En una plaza de toros Aquí en Pedro Escobedo Nueva locación Gracias, muchísimas gracias Hola Gracias, madre Buenas noches Soy una plaza Sí z Se siente una Vibra Se siente bien padre La vibra Siento que algo me va a salir de aquí Esperemos que si me salga algo Ay cabrón Ay no marches Ay no marches algo estaba parado aquí Aquí mira aquí ahorita que Ahorita que hice esto Que hice esto así Ay cabrón estaba parado aquí Mira se asomaron aquí Espérame Vuelvete a asomar otra vez Eso es todo Ah que chido se siente Si sientes el escalofrío Si A ver dime quien eres Manifiéstate Te reto a que te asomes otra vez Te reto a que te asomes otra vez Y se asomaron de aquí mira Un gueso Vamos a ver quien eres Hijo de su madre Ay cabrón Ay cabrón no marches no marches No me voy a dejar Que no nos vayan a aventar una piedra No me voy a ir a dejar Que no nos vayan a aventar una piedra No me la cobro No Oye Escuchan No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé qué fregados a alguien. No, no se queden atrás, Galán. No, no. Entra los cortos. Sí. Mira, mira, mira lo que hay ahí en la pared. Ah, su madre. ¿Por dónde se puede entrar nada más por ahí? Jorge, súbete y jálame de la mano. Sí. Mejor. Sí voy a entrar. Sí. No, no entro, Galán. A ver, ten. Ten la cámara. Va, ven de la cámara. Chavos. Ay, ya pasaste, ya pasaste. Nada más que hay que hacer las cosas. Ten. Agarramos este, porfis. Ajá. Así es, María. Está bien, canijo, este lugar. Y sí, un lamento. Estamos yendo por la casa. ¿Vamos a meternos aquí o qué? Por aquí no nos metemos por arriba. Para las gradas. ¿Para las gradas? No. Para apagar la luz. Apagar la luz. Para. Ajá. Sí, está apagada. Se me cayó la luz. ¿Se te cayó? No, pero sí. ¿Cuál? La que traía. Ah, ahí la traí. Ya la traigo. Chame. ¿Puedes escuchar en voces? Sí, oí en voces. Sí, chiquito. Aquí ya podemos poner luces, ¿sí? Sí. Gracias. Gracias, María Cruz. Gracias. ¿Dónde está más, canijo? ¿Sabes dónde es, Galán? Sí. Ahí, entre los... Bueno, ¿y esos golpes de dónde salieron? De la parte de atrás, de al lado. Sí, es que hay casos también ahí, pero... Estamos cerca. Estamos cerca. Que aventaron, aventaron como una piedra, ¿no? Pero si ves, estamos solos. Dice, Catrina, que hay alguien sentado en las... En las gradas. En las gradas. Por aquí. No siento que alguien nos viene siguiendo, no sé. Ojalá, sí. Mira, mira, pasó algo por ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí pasó algo, ahí, ahí pasó, alguien pasó. ¿Por dónde podemos ir, pañín? Ahí, regresó. No, se me hace que por aquí no. ¡Ever No. 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 Está un padre lugar. Así es, Silvia, sí. Pero origen del miedo, Puebla. Saludos, buenas noches. Saludos hermanos de Puebla. Saludotes y muchas bendiciones para allá. Se ve como si se sumaran de ahí, de la puerta donde entramos, por abajo. Sí, ahí de ese lado. ¿Y ahí por dónde se entra? Por allá, por aquí. No, o hay que apagar las luces, o hay que regresarse otra vez. Fíjate dónde se me hizo más pesado es ahí en el... ¿Sabes qué? Aquí hay otro... ¿Sabes si no nos avienta la garganta? ¿Hay un señor ahí? ¿Dónde? Pero no creo, no creo un corte, creo un pantalón gris. ¿Dónde? Sí, ya, ya. Ya sé que se está. ¿Vamos a bajar? ¿Cómo estamos de cerca? ¿De aquí podemos bajar? No, si quieres nos vamos por allá, apagamos las luces, nada más. No, por ahí hay que bajar. ¿Mejor el plan? Sí, sí, mejor. Vámonos sin luz. ¿Qué? Que no nos vayan a... Vienten los policías. No, 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 no. Si me dijeron que estaba alguien sentado aquí Andale, igual así me comentaron que estaba aquí sentado en las graves Pareció un hoyo, ¿verdad? Para la luz Para lamentar a las autoridades No, Luis II, no anda nadie por aquí Fíjate que no anda nadie, nadie aquí abajo Voy a apagar la luz A ver si le dicen un poquito Y ahí vete agarrando ¿Ya bajó el botón? Si, ya bajó ¿Qué pasa? ¿Qué más tiene? ¿Para qué? Sí Déjame tu gusto Aguas con el... No traigo yo cámara, no traigo luz Espérense muchachos ¿Eh? ¿Qué? Está acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? Sí, por aquí Vámonos Está doblado, miren Está abierto su rato Está Está doblado Tenemos que recorrer el espacio de aquel ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Por el saguanzote Parece ser que Nos vieron los vigilantes Vamos a tratar de salir Mira, ya no hay un señor allá arriba Sí, allá arriba, mira allá ¿De qué lado de allá? Allá arriba ¿Ya nos vieron? Vámonos ¿Por dónde? Por el saguanzote Por este Está de este Está de aquel lado de allá Sí, ya se asomó de allá Cerrámonos de aquí Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos Está monos mejor Porque Sí, mejor nos vamos a salir Porque ya hay unas personas Ahí asomándose No me digas No me digas Catrina ¿Qué salió de ahí? Sí, yo creo ya Sí, es que sí Algo se movió No sé Algo se asomó Sí Sí Sí, Catrina Sí, fíjate que sí Ya es como si vieron varios El que se asomó ahí Del frente Sí Sí, es que está un señor Ahí en las gradas Sí Sí, mejor Desde la cárcel Pues ya mejor nos vamos a salir del lugar Está muy bueno el lugar Está padre el lugar Gente, está muy bonito Hay mucha energía Así es, mayor la cruz Gracias, vamos a tener mucho cuidado Es un espíritu galanacía Fíjate que sí Pero hace rato Sí, estaba un Señor asomándose ahí en las gradas Y más vale, mejor Mejor nos vamos Pues sí, Catrina Fíjate que sí Vamos a ver si Vamos a tratar de De que nos den algún permiso Para no estar sufriendo Así es Algún permiso Porque está muy buena Nos faltó hacer Nos faltó hacer mucho Nos faltó hacer Spiritibots Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí donde están las puertas Pesadas, azules Ajá, parecía que alguien se esconde Que se asomaron Sí Y luego cuando Cuando abrí la puerta Que la cerra estaba Alguien parado así A un lado Oh, sí me dio un escalofrío Sí, ahí sí está Buenísimo Buenísimo Pero pues así Como que corriendo No se puede Sí, fíjate Exactamente Catrina Hay que tener mucho valor Para Y es un lugar Y es un lugar Y por esto sí, eh Por primera vez saltamos No, por primera vez salté Así como que Ah, su madre Que está ahí No, machis Cuando abrí el portóncito Se restaba Alguien parado así Enfrente Qué bueno Que no ibas al frente Y luego lo que se asomó Al frente También se asomaron No, no, no Así es Catrina Fíjate que sí Es este Sí, fíjate que sí Está muy pesado Esperemos Esperemos A ver si podemos Sacar un permiso Porque fíjate que sí Fíjate que sí Nos faltó hacer Spiritibots Nos faltó hacer muchas cosas Ahí Está padrísimo El lugar Es lo que está diciendo La gente Esperemos que Esa fue una probadita De lo que pronto van a ver Así es Sí, sí Pantión también Pues fíjate que sí Miras o mañoso Estaría chido Ir a ver al señor Que se asomó Porque tal Si no es señor Sí, porque De un momento Tampoco nos habló Sí, lo viste Que se asomó Ahí donde te dije Sí Se asomó No, no habló Ni dijo Que haces algo No, no habló nada Sí, está Sí, la pura sombra Sí, la pura sombra Nada más No, pero galán Híjole Está padrísimo El lugar Pásale Está increíble Está Aunque tiene uno Que pasar Miren 50 centímetros De altura Celoso Mañoso No se te quita Lo miedoso No se me tiran No se me híjole No se me hicieron No se me hicieron No, no se me hicieron No se me hicieron Ya ganas Ya que tienen disponible Vamos a la casa Con nosotros Cualquier día podemos Sí, cualquier día Que se está padrísimo No, no, el lunes Porque tengo que levantar Temprano Para ir a la entrevista Del radio Salimos Así es Y Erick González dice Se espantó también la sombra Y salió corriendo Hombre Ay Dios Así es Fíjate que si la lluvia Altera mucho Lo que es las energías Si la lluvia altera Así es Cristina Catrina y otra vez Cristina Dale con Cristina Así es Catrina Así fíjate que si Más cuando hay rayos Se pone súper Intenso Dice Luis II Invítame a San Radio Galán Pues sí Galán Fíjate que sí Este Ya más adelante Vamos a tener oportunidad Oportunidad de De tener invitados Galán Fíjate Aguántanos Aguántanos Tantito Y fíjate que ustedes Los que nos siguen Van a ser los primeros invitados Galán No quiero decir nada No adelantar nada Pero ojalá Pero ojalá Que todo esté Doblen sus manitas Como en changuitos Para que todo esté perfecto Que todo esté perfecto Dice amigo Les voy a pasar la cuenta Para los lentes Del Galán Que ya no está Que ya le estoy bautizando Con otros nombres Híjole Hay que cicatrina Así Ya ni por memoria Se acuerda Otra vez le dije Cómo le dije Este No deja de eso No No me acuerdo Que creatina Y creatina Es un suplemento alimenticio Así es Ay 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 Vamos a regresar Esa locación Que está bien padre Con el permiso correspondiente Para que ustedes puedan gozar De todo lo que hacemos En esa área Así es No manches Pues si tiene todo bien cerca ¿Verdad que sí? Mira Pantilón Tiene muy cerca El lugar El lugar en donde La de Santa Muerte No se ve La de Santa Muerte Está bien cerquita Así es Catrina Fíjate que si te dije Creatina Pues bueno Mi gente bonita Yo creo Fue un recorrido Muy corto Para ustedes Y esperemos que Hubo algo Estuvieran a gusto Aquí los dos invitados Que gracias a ellos Gracias a ellos Guau Que lugar tan padre Galán Así me hizo brincar Esa sombra Que vi un lado Cuánto Cuánto lugares Panteón La hacienda Delira Así es Galán Esperemos Que comentamos allá Los bomberos Está la cueva del diablo En San Clemente Cuánto lugares Pues poco a poquito Galán Dígate que si me gustaría El cementerio Cementerio Y este lugar de aquí A donde fuimos ahorita De los bomberos ¿Qué sabes de ahí De esa de los bomberos? Fíjate que a mí Yo no La verdad No he escuchado nada Pero igual estaría bien De hecho Nosotros Gracias Gracias Que ellos cuando ven Hacen sus rondines Empiezan a ver sombras Por la parte de arriba De nada Así se pone cañón Pero ¿Dónde los bomberos? La de acá atrás La carretera ¿Dónde estaba el módulo La policía? Ah No sé Pero es que Ahí antes era un Restaurante Ya después fue el módulo De policía Pero quién sabe Que sea bien tenebroso Sí Y aquí también Se siente Impresionante El canal Vamos a seguir Su carrera artística De franco Mira, mira, mira Ahí va mi dedo Aquí anda A ver Vamos Soy todavía Víctor Yo sí le veo Es un ovni Es un ovni Que está allá Es una bolsa No, pero de repente Si vemos casas Muchos sueños Mejores pesadillas Y acuérdense Darle like Facebook, YouTube Y seguirnos Por favor Compartan Compartan Eri González Paranormal Así es Otra vez por aquí A darle más A visitar otros lugares Más tenebrosos Así es Gracias Galán Muchísimas gracias Silvia Piña Piña Hasta mañana Linda noche Fue muy poco Pero muy bueno Ese lugar Así es Esperemos regresar Vamos a estar Regresando Con el permiso Correspondiente Ya viene la segunda Temporada De Paranormal La segunda temporada Y vamos Ahora sí Que diferentes Lugares bien padres Entonces recuerden Que tienen que estar Conectados Tienen que compartir Para que nos sigan En Facebook Estamos como Paranormal Querétaro Fantasmas YouTube Estamos igual Recuerden que los lunes A las nueve y media Estamos en SM Radio Compartiendo las evidencias De las experiencias E investigaciones Somos más al despertar Con Jaidar Fernández Y Ximena Arguello Ximena Arguello Que les mandamos un saludote Un saludote Que nos estén viendo Para que se conozcan Saludos También Bueno pues gracias Mi gente bendita Del mundo mundial Muchísimas gracias Dios me los llene De bendiciones a todos Que descansen Gracias por estarse Desvelando Gracias Pati Gracias Pati Gutiérrez Vélez Gracias Muchísimas gracias Pati Esperemos regresar Otra vez A esta locación De aquí Me gustó Y como lo dijo Acá el galanazo Y acá la guarita Este Esperemos que no sea Que no sea el último O la última vez Que regresamos Y vamos a regresar Gracias mi gente bonita Gracias que descansen Dios me los llene De bendiciones De la semana que viene Y esto que fue Paranormal Paranormal Quiero para un fantasma Gracias Vamos con la segunda temporada Gracias Gracias gente bonita Gracias a todos los que se conectaron Me voy y me voy Y no me voy Este programa fue grabado El primero de mayo Del 2019 Gracias hermana Gracias Buenas noches Que descanses Dice valió la pena De la desverdad Gracias hermana Gracias Saludos a toda la gente bonita De los sauces Mayor la cruz Yo si los veo Los lunes Muchísimas gracias Yuma Gracias Saludos para Paranesa Gracias Para todos Gracias Dios Me los llene de bendiciones Ah claro que si Claro que si Manuel Mañana te saludamos Bueno mas bien el lunes Te saludamos a Jimena Gracias Catrina Estoy por mandar Capturas Muchísimas gracias Catrina Gracias Muchísimas gracias 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 Sí Saludos Para todos los que estuvieron Esta noche Gracias Saludos y besitos Para todos Buenita noche Buenas noches Mejores pesadillas Ahorita le vamos a buscar A la llorona Aquí en el río Le vamos a buscar Sí aquí en el canal Abrazos Así es Llevan los investigadores Y nos dejan todo Todo alborotado Todo alborotado Todo alborotado Todo alborotado Todo alborotado ¿Eh? Este me refiero A el de San Juan García O sea el puente de la historia Ahí está bueno Sí ahí está bien padre ¿Va? Ese día cuando fuimos Pues yo quiero Mandarle un saludo A el origen Del miedo Puebla Saludos para La gente bonita De Puebla Saludos Buenas noches Saludos hermanos Saludos Desde Pedro Escobedo Saludotes Hable que hable Eso es todo Saludos para Puebla Y yo me voy Y me voy Y no me voy Saludos para Puebla Saludotes No pues gracias Gracias por segunda vez Saludos Gracias mi buen Franco Lee Gracias Gracias Galán Gracias 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 Y eso voy Para Norma Querétaro Fantasmas Gracias Me lo llena de visiones Eric González El cafecito galán Ah si El cafecito No 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 Exploradores Nesa El rincón oscuro Para que sigan A nuestros hermanos De Nesa Se llama Exploradores Nesa El rincón oscuro Claro que si Nesa Yo creo que con ellos Nos vamos a ver En 15 días Más o menos Y nos vemos Desde la ciudad de México De Nesa De allá nos vemos Saludos a Juancho Saludos para Saludos para Manuel Para Yami Y para Angelito Que son los tres De exploradores Nesa Y Manuel Saludos hermanos Saludos 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 para Puebla Saludotes Dios me los llena de visiones No podemos concluir aquí Como ustedes querían Pero si Mejor con un Con un permiso Con un permiso Para entrar al panteón Así es Y saludos para mi gente bonita Del Perú Saludotes Saludos Saludos para Perú Para Costa Rica Para Argentina Para España Saludos para toda la gente Ese Cristian Ya se durmió Yo creo Saludos Saludos boludo Faltó Cristian Es lo que estamos diciendo Pati Faltó Cristian Saludos hasta Argentina Saludos hermanos Hasta Argentina Saludos Che boludo Aquí también Aquí en Esmeralda Aquí en Esmeralda Aquí en Esmeralda También la chava está Ay no me acuerdo Pero bueno Saludos hasta allá Saludos Saludos Pati Saludos bendiciones Saludos para Marte Que nos están viendo Desde aquí Saludos de la tierra Bueno pues ahora si Ya me voy Ya nos vamos Me voy y me voy Y nunca me voy Saludos gente bonita Nos vemos para la próxima Nos vemos No voy a ver Como voy a llegar a dormir Dios me los bendiga Adiós Adiós